Lo que paso, paso, este es tu río Lo que paso, paso, este es tu río Lo que paso, paso, este es tu río Lo que paso, paso, doy Este es tu río Ella lo lleva a la feliz idea Llega la louja y la BBC Se borra y nos abra Ella pasها en el consciousness Si no tiene resistencia de la toda Una especialista Para que me conduzca, para que me quisea Una locurita, que sea maliciosa Yo que la calle como una diosa amiga Y voy a la que ya no puedo tocar Testea, testea Y yo no tengo nunca, nunca me pego Testea, testea Y yo no tengo nunca, nunca me pego Testea, testea Y yo no tengo nunca, nunca me lo llevo Testea, testea Que boca me desea Y esta noche contigo la pasé bien Porque yo me sé que te besa bien Y tú vayas de ver Testea, terejita Vayas de ver Y esta noche Lo que pasó, pasó En el mundo y yo Lo que pasó, pasó En el mundo y yo Lo que pasó, pasó En el mundo y yo Lo que pasó, pasó En el mundo y yo En el mundo y yo Y yo no tengo nunca, nunca me pego Testea, tesea Testea Y yo no tengo nunca, nunca me desea Y yo soy soltero Más que tú presea No saco otra bandera y tú presea Tú me ves en todos lados y me presea Si tienes acuerdo, más que presea Testea 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 Testea